Hemos empezado una nueva aventura, el Evangelio de Juan, con interesantes historias para nuestro crecimiento espiritual y ver el amor de Jesús. Este es un incidente que ocurre en una boda, en un matrimonio, en donde les faltó el vino. ¿Cuál es el problema del vino? Ya lo hemos dicho que hay dos palabras en la Biblia para vino. Una para vino fermentado y otra para vino sin fermentar. Este vino sin fermentar es el milagro que hizo Cristo. El vino simplemente era un símbolo de la prosperidad y que le iba a ir bien a un matrimonio. Así que acabarse el vino era todo un desastre. Bueno, analicemos esta historia del día de hoy en La Boda de Cana. Lecciones de la Biblia con Daniel Herrera Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Leo del libro de Juan, capítulo número 2, versículos 4 y 5. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, Haced todo lo que os digere. Punto uno es un matrimonio. Un matrimonio entre un hombre y una mujer. Un hecho santo y que Jesucristo lo santifica y lo aprueba. Yendo a esa boda, pudo haber dicho que estaba muy ocupado preparándose, que estaba buscando discípulos o que iba a iniciar su ministerio, pero decide ir para mostrar que el matrimonio entre un hombre y una mujer es un hecho sagrado y santo. Punto dos. Me llama la atención la voz de María. En el versículo 5 dijo, Hagan todo lo que Él les diga. Como dice un amigo, la tenía clara. El poder no era de ella. El poder es de Jesús. La capacidad de transformar las cosas, la capacidad de tener el poder, es de Cristo. Así que si ella hubiera dicho, Venga, yo soy la mamá de Jesús, ¿qué quiere que le resuelva? No. Nos conduce a Jesús. Y ahí terminó su labor. Ahora veamos el punto 3. La fe. Miren lo que dice el versículo 7 y 8. Jesús les dijo, Llenen estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, Saquen ahora y llévenlo al maestro Sala. Y se lo llevaron. A ver, Llenen estas tinajas de agua. Ay, qué pereza. Llenémoslas un cuarto o hasta la mitad. No. La llenaron hasta arriba. Miren qué jóvenes o qué siervos tan inteligentes. ¿Para qué vamos a meter más agua ahí? La llenaron hasta arriba y todo eso se convirtió en vino. Dios nos pide que hagamos cosas y llenamos nuestra tinaja ni a la mitad. Nos falta fe. Este es un ejemplo de fe. Es una evidencia de que Dios quiere hacer grandes cosas. Y entonces al tomar el agua y llevarla al maestro Sala se convirtió en vino como un acto de fe. Vino, mosto, sin fermentar. Y finalmente, Dios te da la mejor parte. Versículo 10. Y le dijo el maestro Sala, Todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Matrimonios, familias, ¿no la pasan bien? ¿Se les acabó el buen vino? ¿Están nadando en agua? Vengan a Cristo. Él es su fuente de poder. Miren a Cristo. Él quiere darles el mejor vino. Y eso significa que darles la mejor parte y a través de los problemas que ustedes pasan, pulirlos para gloria eterna. ¿Tendremos fe para venir a Jesús? Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.